Este terrible accidente que ha dejado a una persona fallecida. Hay diligencias ya de momento, el fiscal está en camino. Nuestra compañera Yulisa Rivera nos informa nuevamente desde Palau. Yulisa. Claudia, Pamela, sí, estamos esperando la llegada del fiscal de turno. Por el momento lo que ha realizado la policía es cercar la zona donde se encuentra el vehículo que dio vueltas de campana y el cuerpo aparentemente de un reciclador o también se presume que sería un jardinero. Vamos a contar nuevamente cómo sucede este aparatoso accidente que ha cobrado la vida de esta persona aproximadamente de 45 años. Esto sucedió a la altura de la cuadra 9 de la avenida Alfredo Mendiola. Los testigos han narrado que el señor se trasladaba por la Panamericana Sur con su triciclo. Hemos encontrado aquí en el lugar de los hechos varias bolsas de tierra y de abono. Por ello es que se presume que sería jardinero. Sin embargo, no se descarta que también sería un reciclador. Detrás de la víctima apareció este auto de color rojo a toda velocidad y no midió su velocidad y terminó impactando contra esta persona que hasta el momento no ha sido identificada. Por ello es que se está esperando que llegue aquí el fiscal para identificar a la víctima. La policía no puede tocar nada, absolutamente nada, hasta que llegue el fiscal al lugar. Y bueno, después de este impacto, compañeras, este vehículo, este auto de color rojo ha dado vueltas de campana, prácticamente se ha enredado con el triciclo de la víctima y ha terminado llantas arriba. Ambos vehículos casi destrozados, sobre todo el triciclo de este hombre de aproximadamente 45 años. Ha sido tan aparatoso este accidente, Claudia Pamela, que al momento de dar vueltas de campana el vehículo se ha traído abajo esta señalización, incluso ha arrancado de raíz la base que es de concreto. Miren cómo es esta base de concreto. Ya imagínense lo fuerte que ha sido y a la velocidad en la que se trasladaba. Y un dato también que tenemos que agregar a esta información es que dentro del vehículo hemos hallado una botella de cerveza. No sabemos si el conductor, que ya está identificado, John Cuentas Matthews, se trasladaba por la vía bajo los efectos del alcohol. Eso va a tener que determinar la policía, seguramente va a pasar por los exámenes de ley. Y asimismo, algunos testigos nos han contado que el conductor está ileso y luego de provocar este accidente intentó darse a la fuga. Se sacó el cinturón de seguridad, abrió la puerta y empezó a correr. Pero los testigos lo atraparon y él en estos momentos se encuentra en la comisaría de San Martín de Porres, seguramente rindiendo su manifestación. Lamentablemente, esta es una noticia muy triste y no se ha podido identificar todavía a la víctima que está aquí en este lugar. Nuevamente repetimos el lugar, cuadra 9 de la avenida Alfredo Mendiola. El accidente sucedió exactamente en la Panamericana Norte. Estamos esperando la llegada del fiscal para remolcar el vehículo y para realizar el levantamiento del cuerpo, compañeras. Muchas gracias, Yulisa. Esta efectivamente es lamentable la muerte de este hombre. Esperemos que la fiscal o el fiscal llegue lo más pronto posible para empezar con las diligencias y que también se retome el tránsito en la zona porque ya vemos que continúa bloqueado uno de los carriles de la avenida. Vamos a estar atentos con la información más adelante.